Comenzamos con información de última hora. Como le decíamos, el expresidente Donald Trump acudió a una corte de apelaciones en Washington, D.C. Momentos después, el exmandatario ofreció declaraciones al salir. Todo esto en el marco de las acusaciones de interferencia electoral que enfrenta. Trump insiste en que sus acciones en el 2020 estaban dentro de sus funciones y por tanto estaría protegido por inmunidad presidencial. Su defensa fue la encargada de hablar ante el panel integrado por tres juezas. Dame Abol Matí, le has dado seguimiento desde la capital. Cuéntanos qué ocurrió dentro de esa corte que hasta el momento ya está generando opiniones encontradas. Sí, Octavio. Hoy era un día clave en estas acusaciones criminales contra Donald Trump por supuestamente intentar revertir el triunfo electoral de su contrincante Joe Biden. Y dentro de esta corte lo que vimos es que estaba el expresidente Donald Trump y también el fiscal especial Jack Smith, que es quien está liderando estas investigaciones y estas acusaciones criminales. Nuestra colega Cristina Londoño estuvo dentro, fue el único medio en español dentro de la corte y nos cuenta que Donald Trump estuvo serio, atento, tranquilo, intercambiando notas con su equipo legal y después, y afuera, habló con los medios en un hotel e insistió que merece, en este caso, la inmunidad. Así que no puede haber un presidente sin inmunidad, pero todo esto se vería comprometido. Si no se me reconoce la inmunidad, bueno, ¿qué pasaría con otros presidentes? Con el expresidente Obama, por los ataques con drones, donde hubo errores. No se puede poner a un presidente en esa posición. Pues ahí las declaraciones del expresidente después de esta comparecencia, a la que no era necesario que acudiera, sin embargo, él decidió estar presente. Damiá, pero cuéntanos, ¿qué defendieron las dos partes y qué sigue después de esto? Claro, la clave es la inmunidad. Donald Trump está buscando ser protegido y no ser enjuiciado en esta corte por estas acusaciones de interferencia electoral. El fiscal especial y su equipo insistió que lo que hizo Donald Trump no tiene precedentes, que merece ser perseguido criminalmente y que precisamente por esa excepcionalidad y por el hecho de que intentó mantenerse en el poder del otro lado, insisten en que sí tiene que tener inmunidad porque estaba haciendo la asunción este presidente. Perfecto, Damiá Bolmatí. En un año importante electoral donde por parte de los republicanos, el exmandatario continúa siendo pues el candidato que tiene la mayor aprobación de los votantes. Estaremos al pendiente, Damiá, en cómo avanza esto. Muchas gracias por ese reporte. En otros temas, la explosión en un antiguo hotel de Fort Worth en Texas dejó al menos 21 heridos, algunos de ellos en estado de gravedad. Los primeros indicios apuntan a un escape de gas como la causante de la detonación. Nos enlazamos con Guadalupe Venegas que se encuentra en Dallas con más detalles de la investigación. Buenas tardes, Guadalupe, cuéntanos qué sabemos hasta el día de hoy. Octavio, ¿qué tal? Buen día. El estruendo de esta explosión, de acuerdo con los testigos, se escuchó por toda la zona del centro de Fort Worth. Toda la noche equipos de rescate estuvieron entrando a la zona de desastre para asegurarse de que ya no había personas atrapadas. Sabemos que después de la explosión hubo personas que se quedaron durante horas hasta que los equipos de rescate pudieron ir y rescatarlos. Sabemos que hay un restaurante dentro del hotel afectado. Afortunadamente, ese restaurante estaba cerrado en el momento de la explosión, pero que sí había tres trabajadores que resultaron heridos. Esos trabajadores fueron llevados a un hospital donde ya se recuperan. Ahora, de acuerdo con las autoridades, hay un total de 21 personas heridas como resultado de esta explosión. De esas, una estaba en estado crítico ayer lunes por la noche y cuatro personas con condición seria, pero todos estables en el hospital. Podemos ver en este momento los trabajos de limpieza. Hace apenas unas horas nos indicaron que habían terminado los trabajos de rescate, asegurándose de que ya nadie estaba dentro de este hotel. Por lo que hemos visto, son los primeros dos pisos del hotel Sandman en esta zona del centro de Fort Worth que fueron afectados por la explosión. Que las autoridades creen fue el resultado probablemente de una fuga de gas, algo que aún no está al 100% confirmado. Hay investigadores del FBI, así como de la empresa de energía de gas trabajando en la zona en este momento para determinar las causas. Ayer, cuando ocurrió el incidente, personas del Departamento de Bomberos y también oficiales de policía le indicaron a miembros de la prensa tras el accidente que todavía existía un olor a gas. Y también hay testigos en la zona que indican haber olido ese gas antes de que ocurriera la explosión, pero la investigación aún continúa para determinar las causas. En este momento, el número, nuevamente indico, son 21 personas que resultaron heridas, una en condición crítica y cuatro con condiciones serias, pero ya en un hospital recuperándose. Esta es la información hasta el momento. Octavio, regreso contigo. Gracias, Guadalupe. También sabemos que alrededor de 26 de las habitaciones de este hotel estaban siendo ocupadas cuando ocurrió precisamente esta explosión. Afortunadamente, solo hubo heridos. Siremos al pendiente de su estado de salud. Gracias, Guadalupe. En importantes autopistas y carreteras, ya sea por la nieve o por las inundaciones. Y en medio del mal tiempo que azota la mayoría del territorio, nos llegan estas imágenes desde Panama City, en Florida. Ahí se aprecian importantes daños en estructuras residenciales, así como calles llenas de escombros, como consecuencia de un fuerte tornado. Varios techos fueron arrancados y las vías han sido obstruidas. Las fuertes lluvias y vientos han dejado imágenes de devastación, como estas que fueron compartidas por los residentes locales. Carlos Robles, ya estábamos hablando desde el inicio de la semana de estas complicaciones que íbamos a ver, pero ¿qué podemos esperar en las próximas horas para que la gente no baje la guardia y se siga preparando? Bueno, lamentablemente más nieve en el medio oeste y tornados en el sureste del país. Y esa es mi mayor preocupación a estas horas de la tarde, el brote de tiempo severo que ocurre, sobre todo en el sureste de los Estados Unidos. Estos pentágonos que usted ve o polígonos color rojo realmente representan las vigilancias de tornados que están ocurriendo actualmente. Desde Jacksonville hasta por lo menos la ciudad de Raleigh, en esas localidades se muestra tiempo extremo. Así que si vive en esas zonas, por favor, busque refugio en su residencia. Si me está viendo y emiten avisos de tornado, busque un lugar céntrico dentro de su casa donde pueda usted esquivar de la mejor forma algún proyectil que pueda salir volando en medio de este tiempo severo. Que también así incluye, más allá de los tornados, granizos y vientos destructivos que pueden estar sobrepasando las 70 millas por hora. Segundo problema es toda la nieve que está cayendo en los grandes lagos. Chicago, Milwaukee, Green Bay, Detroit, bajo fuertes nevadas que deberían continuar durante el día de hoy. La recomendación es permanecer en casa, pero en caso de una emergencia que usted tenga que salir, por favor, no utilice manejo automático, evite los puentes y no presione los frenos en caso de que pierda el control. Oye, pero también la lluvia puede ser peligrosa. Cuéntanos un poco a dónde se está dirigiendo este sistema y qué podemos ver. Definitivamente hacia el noreste del país. Me preocupa desde Washington hasta Boston. Estas localidades van a estar viendo hoy lluvia torrencial. Estamos hablando de que más allá de la lluvia, la nieve que cayó durante el fin de semana, recuerdan, va a comenzar a derretirse. Por consiguiente, mucha lluvia en un periodo de tiempo donde pueden caer seis pulgadas de precipitaciones, generando inundaciones severas. Ante esta realidad, la recomendación es no cruzar carreteras inundadas. Vean ustedes, la mayor cantidad de personas que mueren en inundaciones, mueren manejando, intentando cruzar cuerpos de agua o carreteras que están totalmente inundadas. Así que mucha precaución. Son días peligrosos en el país. Octavio. Bueno, y hablando del clima, le cuento que el dos mil veintitrés se ha convertido en el año más cálido desde que hay registros que se remontan a mil ochocientos cincuenta. De acuerdo al Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, que apunta que incluso podría superar las de los últimos cien mil años. ¿A qué será esto? Bueno, la temperatura media global del año pasado se situó en los catorce punto noventa y ocho grados centígrados, superando por un amplio margen al dos mil dieciséis, considerado hasta ahora el año más caluroso de la historia. Ahí no termina todo. Debido a las altas temperaturas, uno punto cuatro grados centígrados más que el nivel preindustrial, pues hemos visto más fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales. Los últimos doce meses fueron a punto sesenta grados más cálidos que la media del periodo comprendido entre mil novecientos noventa y uno y el dos mil veinte. Y según los científicos de Copérnicus que hacen este estudio, otro dato preocupante es que a finales de este mes de enero o febrero se podrían superar los uno punto cinco grados desde que comenzaron a tomarse mediciones. Los datos presentados ofrecen aún más evidencia sobre los crecientes impactos del cambio climático y de la necesidad de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiando de tema ante la grave crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, el presidente Daniel Novoa decretó su primer estado de excepción. La medida que incluye toque de queda estará vigente por sesenta días y después llega la fuga del capo del crimen organizado Adolfo Macías, alias Fito, de una cárcel de Guayaquil. Mientras tanto, el pelotero dominicano Warner Franco salió en libertad tras pagar una fianza de treinta y cuatro mil dólares. El jurador de los Rays de Tampa Bay está acusado de haber tenido una relación sexual con un adolescente de catorce años. El proceso sigue en marcha y el juez a cargo dijo que Franco puede salir de República Dominicana, pero debe presentarse cada treinta días en los próximos seis meses. Ahora la fiscalía presentará cargos contra él y contra la madre de la joven. Gracias por ver el video.